Hola chicos bienvenidos a un vídeo, bienvenidos al blog de Bob por primera vez Bob sale ante la cámara, cosa que no le gusta les muestro una piñita muy bonita ahora en este vídeo voy a aprender que hacer con una piña aparte de comérsela siempre utilizando el cuchillo Rambo, muy muy importante usar el cuchillo de Rambo entonces para enseñarles a ustedes hacer una piñita colada es muy importante que preste atención verdad como hacer, bueno primero hay que pelar la piña pelenla como ustedes puedan y a la vez como les salga mejor ok, después de pelar cortamos, sin miedo, sin miedo verdad, después de pelar y tener estas hermosas rodajas en mi caso yo le voy a quitar lo que es el nudo aunque puede licuarlo, eso es opcional, pero yo se lo voy a quitar ok, después de pelarla y sacarle los nuditos ya lo tenemos listo la piñita que es lo que les voy a enseñar a hacer una piña colada, preste mucha atención chicos para que ustedes lo pongan en práctica que les salga muy caliente, ok, después de tener las piñas coladas, verdad, al estilo Bob, échelos sin miedo verán, échelos sin miedo en una licuadora es muy recomendable que tenga una licuadora para hacer esto si no, pues agarre algo y aplaste la piña para que la licúe el punto es hacer una piña colada, eso es lo importante en este caso aquí dice el estilo grancho, el estilo gringo, ice crush vamos a poner esa frase ahí para ponerle hielito para no comernos la licuadora y de esa forma nos salga carita, verdad o este video me salga cara por quemar la licuadora ok, después de tener lo que es la piña, hielito vamos a ponerle un poquito de agua para que más no funda y la licuadora pueda macharle un cachito más para no sacaño ahí, ok, entonces la tapamos, verán y la vamos a poner en velocidad alta y estáganla como les parezca conectenla porque si no, no les va a funcionar echamos un poquito más de agua ok, es muy importante, presten mucha atención chicos esto no lo va a ver en otro video más que aquí en el blog del chef después de ustedes avicuarla haga esto, presten atención este colador casi no me está ayudando miren una piña colada y acá yo no estoy inventando solo estoy usando lo que yo tengo ¿verdad? vamos a ver ya vamos a usar una cucharita mira, mira que delicioso ¿dónde más cree que puede haber este té? y aquí usted está aprendiendo a qué? miren nomás aquí tiene usted una piña colada ¿qué le parece el video? comenten, suscríbanse, denle like y lo esperamos para un video más chicos un video más aquí en el blog de Bob seguimos, seguimos, seguimos y aquí en el video más y aquí está en el video más y aquí está en el video más